Regresamos en este rumbo de la mañana y bueno, como les habíamos anunciado hoy nuestro primer invitado del día de hoy es el señor Jaime David Fernández Mirabal que yo me la paso bien siempre que Jaime viene aquí yo lo disfruto, se entrevista con Jaime yo la disfruto siempre es interesante conversar con Jaime déjenme decirle algo a ustedes la aspiración mía en este país es a llegar a parecerme a Jaime David la aspiración que yo tengo ya es esa tú vives diciendo ahí, hablando muchísima basura que este país no me va a destruir el que ha demostrado que este país no lo va a destruir es Jaime David buenos días doctor buenos días Jaime David vive como le da su hogar y no le importa nada buenos días sin miedo a nada un honor y un privilegio muchas gracias, esta mesa está muy machista la dama está una convaleciente recién parida y la otra recién inscrita exacto, recién inscrita doctor, vamos a iniciar a hablar de inmediato porque ayer acontecieron cosas interesantes en el escenario político nacional el PLD dio una demostración interesante de dinamismo más de cuatro mil candidatos o precandidatos se inscribieron el PRM hizo lo propio pero también hubo un senador del Congreso de la República del Partido Oficialista que decidió salir y pasar al PRD entonces me gustaría Jaime que en función de su experiencia usted nos diera una panorámica de cómo usted ve porque el tema de las alianzas en algún momento se pensó que finalmente se iba a poder concretar algo entre ustedes y la fuerza del pueblo y parece que eso está medio frío ¿cómo está eso Jaime? ¿cómo está el escenario electoral al día de hoy? bueno, lo que está claro un saludo a ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven es el panorama político ha iniciado o sea, ha abierto oficialmente el periodo en el que las precandidaturas pueden inscribirse para ir al proceso que dentro de la ley se hará en octubre para la ratificación de esas candidaturas y los dos partidos mayoritarios han salido al escenario inscribiendo por las noticias que veo de ambos más de 4.000 aspirantes a las candidaturas y eso es lo primero el partido revolucionario moderno por su lado el partido de la liberación dominicana por su lado salieron, digamos a inscribir todas las aspiraciones que hay en el país como los dos partidos que tienen estructura en cada rincón del país y de alguna manera eso es lo primero que se vio ayer de ese entusiasmo que hay lo segundo es que de alguna manera siempre es posible llegar a acuerdos siempre es posible llegar a acuerdos así que estamos siempre abiertos dialogamos hablamos y siempre es posible los tiempos están ahí porque todo lo que convenga primero para nosotros enfrentar al partido revolucionario moderno y toda su maquinaria que ahora parece una mezcla de dineros públicos con dineros de narcotráfico tratando de sonsacar personas descaradamente descaradamente entonces eso a mí sí que me preocupa porque no hay por qué repetir tanto la ética y la transparencia y por otro lado ir a sonsacar a ofrecer dinero a comprar personas descaradamente para que se pasen al partido de gobierno o para que entren en reflexión porque esa es otra cosa los que no quieren descaradamente pasarse bueno pues tú pon una renuncia y entra en reflexión eso sí es peligroso porque eso ya los políticos la clase política estamos demasiado desacreditados y entonces que uno esté hablando tanto de ética y que por otra parte está totalmente en pecado entonces eso nos luce que además de la imagen que tenemos de que los políticos son corruptos que los políticos son sucios además de que somos muy hipócritas eso se nos pegará de que andamos predicando una cosa y haciendo otra yo me cuidaría mucho porque ciertamente ya deberíamos intentar recuperar el poder de las ideas para un poco darle a la política un sentido más más acorde con lo que aspiran las nuevas generaciones que los políticos seamos capaces de plantear soluciones aquí sólo sabemos buscar culpables yo creo que uno de los secretos del PLD cuando llegó a los gobiernos tanto cuando llegamos en el 96 como cuando volvimos en el 2004 fue que no nos pusimos a echarle culpa a los del pasado sino a buscar soluciones a los problemas que había en ese momento y eso nos dio éxito puesto que nosotros no abrimos frentes innecesarios pero ahora por algunos intereses lo que se dedican es sólo a desacreditar a lo que los otros y no a ponerse a solucionar porque la gente usted puede desacreditar todo lo que quiera punta Catalina pero cuando la gente ve que ya el circuito 24 horas de luz desapareció y ahora los apagones acaban la gente dice bueno y para que usted criticó tanto o sea en el fondo los políticos deberíamos que es el mensaje que quiero aprovechar este periodo para volver a recuperar el poder de las ideas hablar de planteamientos de propuestas doctor pero dicen que después del año 1989 fue que cayó el muro de Berlín pero dicen que se perdieron las ideas y que ahora lo que hay son intereses ¿qué usted dice de eso? no lo que plantean algunos estudios se dice que las ideologías se desaparecieron y no es verdad en el fondo mire en la política se defienden intereses particulares e intereses colectivos yo defiendo los intereses colectivos pero hay gente que defiende intereses particulares ahora cuando prima lo particular sobre lo general entonces entramos en la individualización de la política que es medio peligroso porque se parece a lo que el neoliberalismo quiere fomentar como concepción la fragmentación del pensamiento porque eso atomiza la acción entonces usted ve que en América Latina muchísimos países han perdido el sentido de la lucha colectiva por luchar por territorios sectores individuos y eso no le da nunca el poder suficiente como para construir un proyecto de nación mira en Francia lo que ha pasado que destruyeron los partidos políticos bajo el argumento de que ya no había republicanos ni socialistas y que lo que todo era muy igual y eligieron un presidente ahora que por simpatía cae bien pero mira la falta de la debilidad en la gobernabilidad que se está dando en Francia que Francia ha perdido todo el poder de negociación mundial si usted no logra controlar adentro imagínese usted que quiera de que venir a plantear a hacer planteamientos de soluciones mundiales ¿quiénes se sientan ahora? porque no hay partidos exactamente ese es ese es el peligro de nosotros decir que no que ya las ideologías no eso no es verdad o sea lo que pasa es que el mundo no se dividió en dos ya de que el bloque socialista y el bloque demócrata porque la democracia está descuestionable en algunos países o sea después de cuando usted ve que nosotros los occidentales quisimos imponerle unas formas de gobierno a los países árabes ahora vemos lo que está pasando destruimos muchísimos países que ahora son ingobernables dice bueno pero era necesario sacar a Saddam Hussein era necesario sacar a Muammar Gaddafi mire lo que está pasando ahora con aquello había frente de negociación había posibilidades de negociar ahora no hay con quien ahora son bandos jefecitos y todo eso o sea que esa es una teoría muy cuestionada de la desaparición de las ideologías o de la desaparición de las ideas no la lucha por las ideas colectivas por la necesidad de solucionar problemas más allá de las fragmentaciones coyunturales o sea el tema aquí de la reforestación por ejemplo es un tema que es por encima de los colores todos sabemos que el único mecanismo que nosotros podemos luchar en los países pequeños frente a la gran amenaza del cambio climático es la reforestación que ya nosotros nos habíamos adelantado el doctor Balaguer paró de golpe la deforestación nosotros iniciamos con Guisqueya Verde un programa amplio de reforestación que lo continuaron cuando Hipólito Mejía que lo continuamos nosotros después en los 16 años continuos y ahora vinieron y cancelaron a todas las brigadas que había en las cuencas hidrográficas entonces usted dice esas medidas son las que de alguna manera debilitan una política nacional como era la de la deforestación Manuel doctor mire usted sabe que hay una hay un principio bíblico Juan Bo lo popularizó aquí se lo pegaban a Martín quien lo popularizó Juan Bo las cosas que se ven y las que no se ven en política eso es segunda de Corintios 418 a mí me ha llamado suspicacia doctor que había un grupo en el PLD enfrentándose un grupo que quería alianza y otro grupo que no quería alianza y los que querían alianza si no se alian nos vamos de aquí y de un momento a otro tanto no tanto no y de un momento a otro veíamos a Leonel Fernández juramentando gente del PLD del PLD y de un momento a otro ahora vemos a los dos partidos que nada más se han concentrado en juramentar personas del PRM y de otros sectores pero ya no entre ellos entre ellos ya no hay esa cosa que es lo que no estamos viendo doctor de ese principio bíblico usted dijo que se dice que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven y muchas veces las que no se ven son más grandes que las que se ven claro y más importante también y en esto bueno está claro una situación es que nosotros sabemos que tenemos un adversario común que está como dicen queriendo acabar como los rosarios llevándose a todo el mundo comprar y la camisa que usted tiene es por casualidad que barbaridad no se interrumpir no no es una imagen de que la vida de un país no se divide en colores sino en los intereses de la colectividad es lo más importante intereses de la colectividad pero eso solo son una imagen al fin y al cabo creo que en el comité político del partido de la liberación dominicana que pensamos en lo que conviene al PLD y al país al país me dicen doctor que usted se ha convertido en el John Nash de ese partido de un momento a otro que usted el hombre que piensa ahora ahí es usted me dicen no espérese ha desplazado a todo el mundo el doctor hay un grupo de pensadores que yo me siento solo a escuchar yo intervengo poco en el comité político porque me siento a escuchar ahí hay mucha sapiencia mire cuál es la diferencia nosotros usamos dos orejas y una sola boca o sea en el comité político escuchamos dos veces y hablamos una los políticos a veces tenemos al revés contra la natura queremos hablar dos y escuchar una y tenemos que hacer así ahí en el comité político se escucha y entre nosotros nos escuchamos y sabemos qué es lo que más conviene hay posiciones diferentes porque ahí estamos bajo un principio que se llama la unidad en la diversidad nosotros queremos seguir siendo un bloque grande pero hay posiciones de alguna manera de conveniencia o sea es lo que decimos bueno lo general está por encima de lo particular y todo el mundo está de acuerdo pero eso no quiere decir que descuidemos lo particular entonces ahí hay posiciones y nosotros entendemos que todos los esfuerzos que haya que hacer porque preservar digamos la institucionalidad y por sobre todo la integridad del PLD porque aquí hay una línea clara de todo el mundo destruir al PLD porque es el único partido que tiene presencia en cada lugar nosotros decimos Abel Martínez de las tres candidaturas grandes que hay es lo nuevo es el nuevo es lo nuevo ahora avalado por una experiencia de un partido como el PLD que en 20 años de gobierno 20 años de gobierno fue capaz de mantener estabilidad económica política crecimiento permanente paz social respeto a los derechos humanos que cuando estemos desapasionados analizando la historia 20 años habiendo logrado corregir sustancialmente el tema de los apagones mantener controlada la inflación inclusive en gobiernos nuestros tanto presididos por Leónel Fernández como por Anilo Merina pero gobiernos del partido de la liberación dominicana porque solo el PLD puede tomar jóvenes con formación política pero sin apellido sonoro y sin dinero y hacerlos presidentes de la república y que lo hagan bien porque es la maquinaria político-electoral a esa que el gobierno le tiene miedo porque el PLD es el objetivo del gobierno porque tiene una maquinaria político-electoral que lo puede derrotar o sea más allá del compañero que postulemos a la presidencia que es Abel que tiene agallas que es un compañero probado que tiene experiencia gerencial porque tomó una ciudad que en un país donde las ciudades están abandonadas y logró darle orden pero el fondo no es nuestra candidatura que el gobierno le tiene miedo esa es nuestra maquinaria político-electoral porque es la que puede ganarle al PRM y de alguna manera nosotros tenemos posiciones a lo interno que siempre la discutimos pero ahora creo que no es un buen momento para que nosotros no estemos jalando los moños entre los que somos tenemos un objetivo común el PRD el PRM el PRM ha destruido los simientes institucionales aquí ahora en el PRM eso hay una cultura que yo lo dije una cultura archipiélagica cada uno es un archipiélago de poder cada uno por su lado se parecen a las filipinas una mañana de ciencia política archipiélagica se parecen a las filipinas 7107 islas porque ahí cada uno tiene su proyectico chiquito en el PRM el ministro tal tiene su proyecto el director tal tiene su proyecto porque es una archipiélago político una constelación de intereses el archipiélago del PRM de alguna manera su archipiélago chiquito eso es peligroso y eso al país le va a llevar una debilidad institucional que lo que habíamos avanzado lo podemos echar hacia atrás o sea usted no puede decir yo traje un plan frente a la delincuencia y que ahora cada día la delincuencia es peor y que no hay el plan donde estaba el plan y ahora oye eso es como penoso que yo vea al presidente de la república ir a convertirse en subalterno del jefe del director de la policía eso oye simbólicamente los símbolos del poder hay que cuidarlos la solemnidad hay que cuidarlos usted no puede te puede ir un día a armonizar pero pero te convertirse aquí a darle seguimiento llegué temprano comandante cuando parecemos no no cuando tres patines nananina aquí como todos los días hay que evaluar alfredo la pregunta el archipiélago el archipiélago el archipiélago trajo el peón y arriba fue lo que yo quiero que se puede tener buena intención pero dando esas señales y con tanta diversidad de intereses vamos a destruir al país institucional vamos Víctor pero doctor bueno yo no sé ya ni que preguntarle ni que va a preguntar si te puede esta cátedra que te ha dado el tiempo doctor vamos a centrarnos en lo conceptual porque hay que aprovechar la dimensión la dimensión suya no no porque hay algunos temas coyunturales obviamente que hay que ir abordando pero usted ha hablado ha hablado y ha enunciado claramente lo que es proyectos colectivos e individualistas yo siempre he señalado que la agenda del presidente Luis Abinader es un proyecto de un grupito de clase y siento que en él no hay conciencia de clase para dirigir un proyecto colectivo como una nación sería este esa concepción de mentalidad capitalista que ni siquiera llega a condición de ideología la actuación política del presidente Abinader el principal problema para la sostenibilidad de la democracia la igualdad social y sobre todo la representación de clase en este país mira si hay algo que nosotros tenemos claro es que cuando Juan Bos fundó al partido de la liberación dominicana se dedicó a formar cuadros políticos Juan Bos se fue con un pequeño grupo del PRD y jamás volvió a buscar gente del PRD para traerla para el PLD convenciéndolo no y se dedicó a formar cuadros políticos porque con cuadros políticos es que se gobierna si hay algo que caracterizó a los gobiernos del PLD por primera vez en la historia republicana es que el PLD al llegar al gobierno dividió claramente las decisiones políticas las tomamos los políticos separó las decisiones de los empresarios le marcó un rumbo eso pudo hacer las reformas tributarias en su momento y todo porque marcó una agenda política y siempre con muy buenas relaciones con el empresariado pero usted de allí y nosotros aquí lo político se separa del gubernamental ahora volvió todo a uno no sabe si los intereses la decisión la están tomando los empresarios o los políticos un grupo empresario un grupo pero al fin y al cabo esa mezcla ¿por qué? porque el empresariado puede tener ideas de la política pero tiene intereses económicos primero que nada y el amor y el interés salieron a pasear un día y más pudo el interés que el amor que tenía entonces al fin al cabo la grandeza del PLD es haber logrado separar que las decisiones políticas para la conveniencia de la colectividad estaban por encima de los intereses particulares de empresarios incluyendo el tema del narcotráfico doctor que se han mezclado ahí bueno eso es eso es una situación difícil de manejar hasta para el propio presidente Abinader porque es que él como yo recuerdo que en el 16 como ellos acababan de recién formarse que doña Milagro era que dirigía la comisión electoral interna de ellos había candidatos y voy a citar candidatos que yo conozco sin nombres que fueron a decir mira tú eres buen candidato porque tú no tienes dinero para pagar la campaña entonces tú tienes hay que poner a esta porque se fueron a quejar de que habían puesto personalidades por encima de los políticos en reservas eso que están señalando narcotráfico fueron reservas no creo que estamos hablando del 16 ¿qué pasa? esos pagaron la campaña pero muchos de esos eran capitales que querían transformarse en digamos legitimar una serie capital y lograr y lograr espacio social ya tenían económico querían espacio social en el 20 esa misma gente fueron muchísimos de ellos los candidatos de nuevo y ya con posibilidades de ganar se les produjo la coyuntura del feo espectáculo de la división de nosotros y todos ellos llegaron pero ahora hay compromisos y por qué el presidente Abinader es una persona que yo pienso que no es un sinvergüenza pero ¿qué pasa? está atrapado entre permitir toda esa cosa o ponerle coto y si le pone coto se lo comen ellos mismos o sea porque es como el alacrán que terminan comiéndose su propia madre hay intereses tales que si hay que comerse al presidente Abinader se lo comen también porque eso es así yo quiero aprovechar de esa experiencia esa cátedra que usted nos ha dado breve puntualmente el tema medioambiental Jaime usted fue ministro de medioambiente de este país todo esto que está pasando con los manglares todo esto que está pasando con las presas de cola todo esto permiso usted me describa qué es lo que está pasando con el medioambiente de este país la número dos ¿por qué Domingo Contreras ustedes no lo han proclamado y ustedes han proclamado 70 alcaldesitos por ahí o candidatos ¿por qué no me proclaman a Domingo aquí? y la otra Jaime ahí mismo el tema de las auditorías que el presidente hizo la semana pasada una vaina que políticamente a todas luces es un sinsentido tú estás en el inicio de una campaña electoral desmoralizando a otros soldados diciéndole a la gente ellos son bandidos el único serio aquí soy yo pero no hay cosa grave para someterlo ¿cuál es la lógica política de eso? gente como el aceite de tres en uno usted me ha hecho tres preguntas en una sola la primera que barbaridad el tema el tema de ambiental es un tema de una agenda de nación el tema ambiental tiene que ser un tema de una agenda de nación al ministerio de medio ambiente no puede ser que tú mandes aquel que tú no tienes donde poner y lo mandas para allá que eso pasa en muchísimos gobiernos no solo en este voy a aclarar a medio ambiente lo que es transversal a la vida es como el ministerio de salud o educación son transversales a la vida de un país y no hay una agenda establecida porque en un archipiélago ¿cuáles son los intereses mejor? lo del empresario que quiere construir no importa cómo sin hacer estudios de impacto ambiental ni nada como yo vi lo peligroso de estar construyendo hoteles sobre humedales empernales porque lo interés es construir para mostrar resultados pero vendrán las inundaciones de allá para acá porque los humedales son los reservorios naturales de las aguas entonces medio ambiente es parte de la agenda de un país y yo siento que no hay agenda de país en este gobierno segundo nosotros íbamos a hacer la marcha del PLD para el lanzamiento el sábado primero y el compañero Domingo Contreras tenía un acto y dijimos no mejor lo llamamos vamos para que usted pero después por otras razones se postergó Domingo Contreras un candidato incuestionable un peledeísta esencial y lo esencial es invisible a los ojos decía el principito es una persona que tiene una agenda municipalista que tiene conocimiento profundo de cómo hacer de esta ciudad más habitable y dejarle nosotros una ciudad menos caótica que la que tenemos hoy Domingo Contreras es ese candidato que tenemos en el PLD y que hoy no te hubiésemos arrepentido de tantas inundaciones en la ciudad cada vez que caen dos gotas de agua si hubiésemos elegido a Domingo Contreras y la tercera pregunta que usted me hace respecto al al tema de de cómo el gobierno dice aquí nosotros somos serios yo soy serio y los otros no lo son yo creo que eso es también parte de un problema de la agenda de país el tema no es solo ser presidente es gobernar con un equipo porque el tema por eso es que nosotros decimos el tema no es que traigamos un mesías a gobernar es que tiene que tener un equipo un partido estructurado si no se tiene un partido puedes llegar con toda la simpatía del mundo al gobierno y desde que empiezan a darse los temas empieza a disolverse la gobernabilidad a disolverse o sea en México la situación no se ha puesto peor porque López Obrador no solo tiene su buen carisma sino que se ocupó rápidamente de estructurar un partido que llegara al último rincón y llegó con unos planes pero aún así porque eso pasa en muchos lugares que llegan por simpatías pero luego que llegan no hay como gobernar porque si no hay le pasa vuelvo y digo lo que le pasó al presidente Macron mucha simpatía pero no hay una estructura que lo sostenga y por eso cualquier llamita se convierte en un fuego grande doctor escuche esto yo lo he escuchado a usted hace rato ahí hablando debieran ponerla hablando de formación que el PLD construyó formó un grupo una legión de políticos etcétera y lo escuché al principio decir que el PRM anda con una ambulancia llena de cuartos comprando gente doctor si uno coge para casa Teresa allí mismo chanche la fe chanche la fe ahí escuche bien usted llega ahí y usted decide si se va contento o usted sale triste ahora si usted se va contento va a aparecer alguien que le va a cobrar a usted por eso si fuéramos a buscar el malo doctor de esa relación eh el que sale contento o el que cobra por dar esa alegría es lo primero cual sería el malo porque usted dice formamos una legión de políticos ahora están comprando pero se están vendiendo doctor también no es que están comprando están vendiéndose también eso es lo primero y segundo doctor hace mucho tiempo que quiero preguntarle esto y el país tiene la inquietud de esto cuidado doctor yo le he dicho a ese señor que yo aspiro a vestirme de muchos colores doctor el que tiene dinero no le da mente a lo que se pone se puso ropa simplemente un zapato verde lumínico una camisa blanca un pantalón y mirro todo el mundo pero él escenario suyo doctor no se viste muchos colores pero las cosas que usted hace de alguien que está podrido en cuarto que no le importa nada doctor doctor usted tiene su cuarto también la gente quiere saber el vicepresidente está pensionado un hombre que sale en un caballo y vive bien está tranquilo está pensionado el vicepresidente doctor no se impre la vida vamos a la paz escucha yo quiero vivir así también tranquilo si quiere le empiezo por lo último yo nací rico desde chiquito te estoy diciendo y en el fondo porque tiene una riqueza que no se mide solo en dinero se mide en estabilidad emocional en capacidad de sintonizar o sea recuérdense que la salud es el estado de bienestar físico mental y social está hablando el psiquiatra por tanto en la medida en que usted tiene salud social que puede interactuar por ejemplo la gente dice pero usted anda solo en el parque y usted no tiene enemigo digo si lo tengo no lo conozco hasta ahora porque lo que he hecho en mi vida no es para ganarme enemigo puedo tener adversarios políticos en un momento determinado o sea y apuesto a la felicidad si no le hace daño a nadie porque lo que haga daño a nadie genera enemigo ahora hay gente que puede hablar cualquier cosa por ahí porque al fin y al cabo esta democracia que tenemos hoy que nos costó mucha sangre permite a veces hasta que cretinos digan cualquier cosa ay dios mío y que gente intelectual diga también cualquier cosa o sea eso es así o sea que yo soy más millonario que lo que la gente se imagina o sea yo tengo una millonada de pasiones interiores de proyectos de ideas de cosas y lógicamente siempre no me falten las ruedas de la bichuela en mi casa esa es la verdad son toda la gente que se vende espérese la gente que se vende por eso es un tema es un tema por eso le dije que es lo que tenemos que hacer porque dirá la gente en el mercado venden si es porque el gobierno compraba porque ha encontrado quien se venda esa es la verdad hasta gente que decía que lo que usted ve más yo recuerdo cuando minú cuidado voy a ver un ejemplo que no tiene que ver mi hermana minú estudiaba en cuba entonces cuando los marielitos se fueron mi hermana minú decía lo que más me impresionó es que lo que en la universidad más hablaban del principio revolucionario de la revolución fue lo primero que se montaron en el barco en el fondo a veces hay gente cuando tú ves que una gente no está muy segura quiere repetirte por eso en estamento del gobierno hablan tanto de la ética y la ética y la ética pues si usted se lo cree cállese yo nunca he dicho que soy serio nunca he dicho por dos razones te digo que no soy serio primero porque nadie cree que haya un político serio para que lo dices y segundo si tú no te sientes débil de eso para que lo dices esa es la realidad en el fondo mi señor sigamos hablando de soluciones de soluciones yo lo que quiero hablar aquí no es de culpable no estoy culpando a los que se venden creo que la solución si usted se siente tan ganado no es esa porque donde compran venden y donde venden compran doctor quizás no sería inteligente una respuesta a unas estrategias de cara a tu adversario porque ya de por si ya le estás debilizando lo que vas a hacer pero que va a hacer el PLD junto a la oposición para desplazar el poder a una organización política a un gobierno que la única fortaleza que este humilde mea Pablo elude y aguate ve en este gobierno que es el poder del presupuesto nacional porque en la plaza y lo que es el desempeño de ellos en el estado para mí ha sido un fracaso área por área están ahí todas las áreas tú las puedes enumerar salud alimentación transporte pasaporte tú le enumeras toda la desgracia que está viviendo este país tú dices pero ¿y cuál es la fortaleza que se acusa que se acuña y que para esta gente reelegirse cómo va a hacer la oposición qué va a hacer la oposición para desplazar del poder para quitarle de encima a este país este gobierno era lo primero es estar fuerte que usted tenga unas bases fuertes que no sea solo un tema de imagen que usted tenga una credibilidad y una confianza fuerte porque si no el tema de imagen recuerde que con todas estas encuestas y todos estos medios de comunicación que ese dinero que usted dice pues tiene un poco ablandado a mucha gente y lo hace reflexionar esa es la realidad lo primero es consolidar una estructura lo primero que nosotros hacemos como partido de la liberación es fidelizar nuestro voto nuestra militancia fortalecerla confiar en nuestra fuerza no decir bueno nos vamos a cuadrar y poner un toquecito para entonces ponernos en primera a ver quién nos va a empujar no, no vamos a patear para cuadrangular y si nos ponemos la pegamos en la pared y vamos a tercera veremos cómo nos empujan y vamos a creer todo lo posible para anotar lo primero es fortalecer al partido de la liberación dominicana es nuestro primero y lógicamente cada uno de los partidos de oposición deben hacer lo mismo fortalecer su estructura que llegará a su momento entonces de alguna manera esa es nuestra fuerza porque el problema no es salir de esto como sea no el problema es salir para salir del PRM y estructurar cómo vamos a gobernar para recuperar el bienestar cómo vamos a echar la batalla en vez de la batalla de la restauración de la república cómo vamos a hacer la batalla para restaurar el bienestar de los servicios básicos de los servicios no restaurar la confianza de la gente en los servicios básicos el servicio de transporte el servicio 911 el metro los servicios de salud lo que usted mismo dice que se ha ido deteriorando la gente siente que los servicios le van deteriorando mire el gobierno hace todo lo que hace no porque crea en las encuestas que está acabando como los rosarios ellos saben que no es así y siguen queriendo desmoralizar a la oposición y gente que la habían comprado ya hace mucho la están sacando a goteo fulano se fue de tal partido pero eso hace mucho ya que se habían ido se habían ido de corazón porque su formación familiar no era muy muy fuerte y lo convencieron y lo están anunciando poco a poco eso es desmoralizarlo a nosotros por tanto un partido debe dedicarse a fortalecer la moral de su militancia todos los partidos de la oposición para que tengamos no nos dejemos convencer por encuestas ni por ni por imágenes que te van a vender distorsionadas porque eso es parte de la nueva era de la comunicación distorsionarte doctor la última la última en materia económica en este año preelectoral la economía sobre todo después de un contexto de inflación a escala planetaria va a jugar un rol fundamental hemos visto como el gobierno ha cambiado ha hecho un giro un punto de inflexión en las políticas monetarias que llevan prácticamente todos los bancos centrales del planeta cambiando aligerando lo que es la tasa monetaria a razón de los indicadores del primer cuatrimestre de este año que varios sectores de la economía están reportando negativo ¿cómo plantearnos de cara a este año tener los desafíos de una economía que tiene a escala global y un gobierno que lo que está pensando es ver cómo mejorar sus números y no cómo mejorar los efectos de la economía en el bolsillo de la gente mira si hay que reconocer algo positivo ha sido que el banco central ha manejado la política monetaria con bastante buen desempeño lo que pasa es que aunque hayan bajado algunos niveles de inflación global la inflación en los precios de los alimentos sigue disparada o sea se ha bajado algunos porque la inflación en los precios del petróleo bajaron los commodities bajaron el transporte los furgones bajaron pero en el término de los salimpresos de los alimentos la gente va y todo el día la leche está más cara y los huevos están más caros y los plátanos están más caros o sea a nivel de los precios de la comida no logran controlar y la gente piensa por ahí no hay precedente en la historia democrática de América de que a un gobierno con inflación lo hayan reelecto y eso es lo que le preocupa al PRM y por eso quieren lo primero desbaratar como hacen los abogados en el sistema judicial de Estados Unidos que lo primero es desacreditar a los testigos antes de ir a juicio desacreditan a los testigos aquí antes de ir al proceso quieren desmoralizar a los partidos de oposición que desbaratar al partido de la liberación dominicana decir y Abel está por el suelo no levanta y lo van a sacar y lo que se dice una serie de cosas que él me dice esas cosas absurdas ¿de dónde vienen? vienen porque que es una política dirigida desde el gobierno y desde sus asesores para debilitar para intentar ir lo menos débil posible al proceso porque a la larga mucho más de la mitad más uno del pueblo dominicano no quiere este gobierno porque sabe que los servicios se han destruido la inflación los apagones los servicios de salud la gente no encuentran al fin y al cabo ese es el problema del gobierno que aunque por ejemplo empiezan a bajar las tasas la política monetaria la ha manejado bastante bien pero la inflación se estaba comiendo esos logros porque también el valor del peso se ha mantenido bastante estable pero porque pero el problema es el desorden en el área de gobernar que aquí un ministro hace una cosa y el otro ministro hace lo contrario y las dos cosas si usted le da a una persona un medicamento y luego le da otro medicamento que se chocan las cosas van mal bueno gracias gracias a don Jaime David Fernández Mirabal brillante esta intervención vamos a la pausa y regresamos con más del rumbo si me mandan yoga en flor yo lo hace ha ha ha